Arriba Chafinés Arriba Guatemala Todo puede suceder Tal y como lo queremos Solo es cuestión de creer Viva la mañana Arriba Guatemala Sí, señores, señores, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para este lugar maravilloso Hoy estamos completamente en vivo Desde este centro comercial, increíble realmente Desde este lugar maravilloso Nos encanta poder compartir este espacio Con todos ustedes, bienvenido, usted que está en su casa Y lo estamos invitando a que llegue, a que venga Porque vamos a compartir realmente momentos Muy gratos, aplausos para toda La gran familia de La Pradera Que hoy están con nosotros ¿Verdad? Y nos han consentido muy bien desde el inicio Así como lo van a consentir a ustedes Noticia importante, ya las tiendas Están abriendo, ya están abiertas Desde las 8 de la mañana, hoy madrugaron un poquito También todas las tiendas y boutiques Agradecemos al personal de las mismas Por haber venido desde muy tempranito para acompañarnos Así que ya se puede venir porque ya hay cafecito Ya puede hacer compras, ya estamos nosotros acá Hay parqueo, seguridad Así que que está esperando para vivir plenamente su viernes Lo vamos a disfrutar con todo Lo estamos disfrutando Y esperamos que usted también empiece a disfrutar su día Sí, ya es su ganancia, estamos vivos Tenemos que darle gracias a Dios De poder compartir con gente linda Que nos está acompañando Y por supuesto, nosotros pedirle que se venga Así como dijo Anitta Porque estamos viviendo una mañana lindísima Especial donde lo vamos a poder conocer a usted Así que importantísimo que se venga para acá Centro Comercial Pradera, zona 10 Me encanta, estábamos diciendo que qué rico Que caliente Está muy bien Está precioso Y saben que lo bueno de hoy Hoy puede empezar es a sus compras con el bono 14 Aprovechando desde muy temprano Porque hoy seguramente mucha gente va a venir a la pradera Ya más tardecito después de trabajo Va a haber más gentecita Pero usted puede hacerlo ahora Porque ya están abiertas las tiendas como dice Anitta Qué maravilla Hoy habrá trabajo Bueno, usted ya se la conoce en memoria Desde el martes Desde el martes Hasta llaves me dieron Y de verdad algo impresionante Es como en este lugar en que cámara estoy Si me puede estar, gracias Es la amabilidad de todas las personas Desde las personas que están en la área de administración De seguridad Todas las personas cuando lo ven con aquella sonrisa Y de la misma manera queremos que usted viva la experiencia De pasarla muy bien aquí en Galerías La Pradera Así que véngase Porque hay de todo para todos Y aparte nos la vamos a pasar muy bien hoy ¿Seguran ustedes de qué hacer y la casita de la pradera? Pues hoy la pradera es su casota Así que lo recibe con las puertas ¿Sabe qué? Además hay un sol radiante Ya salió el sol Ya podemos sonreírle a la vida El sol también nos ha venido a saludar Así que véngase para acá Porque aquí no hay excusa Si usted cree que está lloviendo Hay parqueo techado Hay un parqueo espectacular Así que no pasa nada Es un día espectacular Esto es sol natural Ella es un rayo de sol realmente Porque además de estar encargada De darnos las noticias De lo que ocurre con la temperatural todos los días Es una persona con un carisma Con una energía maravillosa Ilumina La recibimos con un fuerte aplauso Marisol Padilla ¡Venga! 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 ¿Usted estaba en compras O dijo voy a... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Hola mi linda Porque si me hace cantidad ¡Venga! Ustedes las... Así no me la pierdo yo Ella es la... Ustedes las que compra y mucho No, dígame la verdad Sí, soy compradora compulsiva Pero aquí en la prada Uno encuentra de todo No se puede evitar No se puede evitar realmente ¿Cómo estás Marisol? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás Marisol? ¿Cómo va todo? Sí, realizamos una gira donde estuvimos promocionando los 10 años de Guatevisión. Estuvimos en la antigua Guatemala, nos fuimos a Escuintla, luego nos fuimos al Proceso Guastatoya, subimos hasta Esquipulas, en Sacaba, realmente fue una gira increíble, es increíble. Lo que más me llenó fue darme cuenta de la preferencia de todos los guatemaltecos hacia Guatevisión. Hace el programa de Viva la Mañana, hacia el noticiero, hace el show de Tuti, el segmento del Clima. Digo, prefiero el tuyo, pero prefiero el tuyo. Por el tuyo, por supuesto. Esa es la competencia, se siente la preciosa. Esa es la competencia de la Mañana, Marisol. Calor, frío, calor, frío. Es espectacular. Y sí, la gente se mostraba muy afín a Guatevisión, a toda su programación, y yo creo que eso fue lo primordial de nuestra gira, darnos cuenta que sí estamos ubicados en la preferencia de los guatemaltecos. Muy bien, aplausos para Marisol, señoras y señores. ¡Qué alegre! Yo quiero que enfoquemos a ese público maravilloso que está ahí, a ver, Calanche, con esa cámara, pocas en actividad, todos mirando hacia allá atrás, mire, donde está el cabrón, ahí está, ahí atrás, todos nuestros invitados, ahí van a estar saliendo todos, ahí está, saludando, esa cámara de arriba, porque la gente poco a poco se va acercando, ahí ven. Ahí nos mandan una crepita. Poquito a poco, ¿verdad? Algunos han ido a buscar su cafecito, pero ahí está llegando todo el mundo, por supuesto, y por donde está Lida, para que se va a cantar la canción del viernes, también con nosotros. Yo creo que se acaba de ir, yo ya la vi, salir para allá. Yo creo que se puede decir que es salida. Salida, 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 la salida. Salida, bueno, señoras y señores, a esta hora lo queremos invitar a cantar, a disfrutar, a pasar un viernes en familia, que de eso se trata, nos cantamos la canción del viernes. Ah, claro, es que no es viernes y no cantamos la canción. Señoras y señores, hoy es... ¡Viernes! ¡Vamos! 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 Bueno, y empezamos yo, este es el momento serio, señores y señores, de la... Le luce. Cuidado, no te va a quebrar la nariz o el jugo pesa. Son de hierro, pero me queda. Aquí está tu pluma. Ahí va, Lida, ¿dónde es Invanida? Venga para acá. Venga para acá. ¿Cómo que se va? Venga para acá. Y se lleva el té y no nos trajo a nosotros nuestro té. Se lleva su cafecito, su maría. Ya vino, capitán. Ya vino. Ahí está. Sí, por favor. Muy bien. ¿Dónde se iba? ¿Dónde se iba? ¿Dónde se iba? Para que se vea que sos la creadora de esas bolsas espectaculares, por favor. ¿Puérate así como en prensa libre? ¡Ah! Muy linda la nota, de veras. Muchas gracias, sí. Qué lindo es el reportaje que hicieron. Bueno, ¿cómo se nos pasó? Muy bien, muy bien. ¿A dónde iba tan temprano? ¿Qué compromiso tiene aquí a vos? Gracias por el... Te gustó el testito. A las ocho y cuarto de la mañana, dígame. No, se iba a ir a comprar cafecitos, creo yo. No, bueno. La Vero ya me compró a mí mi cafecito, así que muchas gracias. Iba a ir a trabajar a la oficina, la verdad. Está muy bien. Una mujer trabajadora. Es muy trabajadora. Por eso ha sacado esa empresa adelante. Por eso le da como le va. Bueno, la vamos a pedir con un fuerte aplauso para que vayan... ¡Ahorita! Muchas gracias. Muchas gracias. Que se la sigan disfrutando con el cinco que está allá, mirá. Ya les mando ahorita el té. Bueno, chicos, hay regalos. Y una bolsita también. Hay un montón, pero mire, les cuento lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, yo quiero ver. Byron, Marisol, Verónica. Vamos a buscar a tres personas del público inmediatamente que vengan a responder. A ver, tres personas. Una cada uno. Una cada uno. Tres personas. Arranca la carrera, señores y señores. Yo ya encontré. Vengan a hacer un amigo. Vamos a hacer unas preguntitas y hacer arrancar. Ok, ahí va, ahí va. Muy bien. No puede ser. Ya tenemos a alguien. Muy bien, Vero. Yo me lo traje un poco rogado, pero me lo traje. Cuenta una. Ahí está, Marisol, que te quiero ver. Vamos, ahí está. Listo, muy bien. No estén tímidos, por favor, si van a ganar premios. Van a ganar premios. Eso, señora. Ahí está, muy bien. Con cuidadito, señora. Bueno, como ven, acá hay carpetas de colores. Bienvenida, qué guapísima. Ya, tenemos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo es su nombre? Marisol de Surdia. Bienvenida, un placer saludarla. Igualmente, yo estoy feliz de que estén aquí. Qué alegre. Gracias. Gracias, para acompañarnos. Muy bien, ¿ustedes? Carla. Carla, ¿de dónde sos, Carla? De aquí, muy bien. ¿Tu nombre? Diego. Diego, muy bien. Bueno, chicos, vamos entonces, cada uno va a elegir. ¿Qué? Elijo, ¿se es la carpeta que quiera? Una carpeta. Y Marisol le hará la pregunta correspondiente. ¡Tarán! Por 100 mil pul, ¿qué dice? Por 100 mil dólares. Cante la primera estrofa de Luna de Xelajú. La primera. Luna de Xelajú. Luna de Arlenia de plata que en mi serenata me vistes cantar. Muy bien. ¡Bien! 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 Se acaba de ganar elecciones, señoras y señores. Muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. No se me vayan porque aquí hay más. Hay más, hay más. Señorita, la que usted quiera. Muy bien, chicos. Muy bien, el amarillo. La pregunta dice sí. A ver. ¡Puro veto de belleza! Por un carro último modelo. ¿Cuál es el número de canal en que Guatevisión se transmite en señal abierta? ¡25! ¡Eso! ¡Qué barro, pobre! ¡Qué barro! Nos pusimos fríos por un momento. Nos pusimos un poquito nerviosos. Sí, nos pusimos nerviosos. Sí, nos pusimos nerviosos. ¿Qué? 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 Todos van a participar. Los que estén sentaditos van a participar. Así que ahí está. Vamos. Escoja su sobre. Bueno, su folder. A ver. Ahí está. La pregunta dice así. A ver. ¿Cuántos años tiene al aire Viva la Mañana? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Hala, aquí todo el mundo sabe! Aquí le llevamos un poquitón. Ya le vieron cara, le vieron cara. ¡Vale! Para que celebre como debe ser. Ahí nos juntamos a las 11. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos para estos participantes. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, papá, muchas gracias. Pero queremos... ¡Ah! Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchísimos regalos. La gente tiene que venir a participar aquí porque vamos a tener de todo esta mañana. Viene Nancy con sus chiquirrines, música. La vamos a pasar muy bien. Solo hace falta usted que esté en casa diciendo, ay, me animo, no me animo. Anímese, por favor, y traiga los suyos y tiene a los niños en casa. Aquí son bienvenidos. Viernes. Viernes. ¿Cómo gastarse el bolo? ¿Cómo se haga un tip para gastarse el bolo 14? A ver. ¿Ya lo cobró o no? En la pradera, completamente. ¿Ya? Todas las tiendas, no, aún no. Todavía no lo cobra. ¿Pero qué es lo primero que va a comprar? ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando cobre el bolo 14? Comprarme... ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Otra, Marisol? Soy amante del 14. La número 525. Muy bien. ¿Vos qué vas a hacer lo primero cuando cobrés el bolo? Ah, este... Ya me lo gasté. ¿Ya? No, pero no me lo gasté, lo invertí, que eso es lo importante. Hacer una inversión, una remodelación en la casa, ese tipo de cosas. Ay, qué bueno. Mariano. Yo veo una tienda aquí, frente mío, en Teach. Yo creo que ahí va a ir parte de mi bono para... Ah, bueno. Son corretes son muy amigos. Ella piensa en sus hijos. El mío también ya se fue pagando deudas y tarjetas de crédito. Acabo de hacer un viajecito, así que se fue todo mi viaje a mi carrera. Está, muy bien. Marito, ¿qué vas a hacer? Yo voy a invitar a comer a mis amigos. Muy bien. Ay, cuando lo reciba. Sí, como los conozca. Cuando los conozca. Lo malo es que no somos nosotros los amigos. Ah, no, claro que sí. ¿Cómo qué vas a hacer? Yo lo voy a ahorrar. Para un viaje futuro, para poder llevar platita. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo acá tengo mi... Bueno, miren, ya me llegó. Le voy a gastar mi billetito. Me lo voy a gastar hoy, señoras y señores, porque está el sale de Saúl. Estos son los billetes de Saúl. ¿Verdad? Está el sale de Saúl Méndez. Puros euros. Entonces, a gastar mi bonito 14, ¿verdad? ¡Qué lindo! Así se es bonito. Así se es bonito, ¿verdad? Ahí está. Ahí me voy a quedar haciendo la copla. ¡Ay, me quedo haciendo la copla! Ahí está. ¡Ay, qué alegre! Te vamos a acompañar. ¿Me parece? Me parece. ¿Y la gente qué hará? La gente tiene diferentes puntos de vista de qué hacer con el bono 14. Otros gastarlo, otros ahorrarlo, otros invertirlo. Como decía Lale, en remodelación de la casa salimos a las calles a preguntar efectivamente qué iba a hacer la gente con este bono 14 y esto fue lo que nos contestaron. ¿Qué piensa hacer usted con su bono 14? Es ahorrarlo para algún... Pongámosle que en el futuro me puede servir. Que ahora, sí, hay emergencia, pongámosle enfermedades o no, eso uno nunca sabe. Voy a construir un cuarto. ¿Ahorrarlo? Ajá, para, no sé, para invertirlo más en los estudios, digo yo. Hay que aguardar un poquito y salir de los compromisos que uno tiene. Yo voy a terminar de pagar la letra de mi carro que tengo para salir a la deuda del carro. No creo que me quede para ahorrar. Ajá, ya con eso salgo a mi deuda del carro. Bueno, el bono 14 lo voy a invertir ahorrando, ¿verdad? Porque, pues, para alguna emergencia es necesario que uno pueda tener el dinero para cubrir esos gastos, ¿verdad? Bueno, mi bono 14, primero sí lo quiero ahorrar porque me quiero comprar un carro de primero, pero yo creo que es cierto, a uno ahí se lo ahorro y después me lo gasto en un gustito, ¿verdad? Siembro uno de mujer, gasta en ropa. Bueno, aquí nos estamos organizando. Aquí nos estamos organizando. Aquí nos estamos bien. Májeme un poquito la mía. Gracias, Verito. Me mira el señor de chupa, a ver, a ver si me presta atención, que está ahí atrás. Eso, va, es muy bien. Muy bien, señor. Yo nos acabo de regalar el cafecito, estamos distorsionando. Yo quería mi café y ya no lo logré alcanzar. Se agarraron cabal, estaba, sale. Comparto el mío para mientras. Está muy bueno el cafecito, está muy bueno.